Happy Emotions de Essica, una fragancia de frutos rojos que alegran tu día. Comprobado por la neurociencia. Toma el control de tus emociones y siente una dosis de alegría. Solo tú tienes el poder de cambiar tu ánimo y transformar tu día. ¿Qué emoción quieres vivir hoy? Emotions de Essica.